Mi alma hoy reflejará un color muy especial La vida muy difícil puede ser, más siento que mi fuerza se esfumó Huir será una opción, jamás Las pulsaciones en mi corazón aumentarán su ritmo cada vez Lo estoy haciendo bien Todo tiene su fin y un gran valor especial Sin pensarlo será valioso Eso es cierto Ahora todos verán de lo que soy capaz Con mi voz muy firme sigo aún Muchas veces caeré pero mi voluntad no se quebrará Mi alma hoy reflejará un color muy especial Sabrás que aparente ser fuerte pero te estoy buscando a ti Mi alma hoy renacerá, se los puedo asegurar En modo de defensa estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor Y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy Si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más Y con el corazón herido Podría jugar todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy Estoy suplicando más de ti Por ti, tu mano sostiene no soltarla Para no cambiar Me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que En modo de defensa estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más Quedó paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural Parece como si rogara ayuda y ya No es justo ver Tus problemas que quieres saber Respiro tu aire Me quema pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy Estoy suplicando más de ti Por ti, tu mano sostiene no soltar la nuca más Me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que En el modo de defensa estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos de él Se han marchado y no me rendiré No hay ningún culpable Sé que soy tú Sé que nunca me arrepentiré Sé que al sol siempre te amaré No hay ningún culpable en el amor No hay ningún culpable en el amor Si lo hago sé que no hay ningún culpable en el amor Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Gritar este amor por siempre Gritar este amor por siempre resonará En mis brazos soporté la tristeza Y el dolor cuando se arrepentiré Y el dolor cuando te amaré Y el dolor cuando te amaré se alejaba Correré a través de mi sólida razón Soy un ser que vivirá Siempre al borde de la fe Y en mis sueños volveré Junto a mí Sé que un día viviremos Un comienzo distinto si luchamos Tu hermosa voz amable Es capaz de hacer que el mundo Al fin pueda cambiar Solos no podemos continuar Sin apoyo no te puedes levantar Sin apoyo no te puedes levantar Nuestras manos vamos a unir Y al mañana avanzar sin límite Gritar este amor por siempre resonará Nos cruzamos sin querer Todos deben entender Que en un mundo siempre brillaremos Voy a superar mis ganas de renunciar Soy un ser que vivirá Siempre al borde de la fe En mis sueños te veré Junto a mí Cada vez que oculto a alguien Por sentir miedo de errores cometer Me doy cuenta que el culpable Que busco solamente se trata de mí Tus palabras salaron aquí En profundidad vibraron en mi ser Todavía busco el sueño que Palpita y se vive aquí en mi corazón Tus sentimientos cambian con el viento Tan son llenos de pasión Puedo verlo en tu lugar No te rindas Ya no hay retorno Viajaré a través De los bellos días que Me invitan a volver Y mis pasos recoger En mis sueños te veré Junto a mí Ya no quiero perder frente a este dolor Todo el odio conquistar y dejarlo atrás Encararé mis miedos Mi cobardía Y mi tranquilidad Ya no importa si se ríe alguien de mí Lucharé y voy a proteger esta voz Que me anima a avanzar Y mi gran muerte Dentro de mi corazón Gritaré este amor Por siempre resonará En mis brazos soporté La tristeza y el dolor Cuando aquella luz se alejara Correré a través De mi sólida razón Soy yo el ser que vivirá Siempre al borde de la fe En mis sueños te veré Junto a mí Junto a mí Un saludo a mí Junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!